Hola Familia Gamer, continuamos con la aventura de Resident Evil 4, clásico de clásicos. A ver, veamos qué tal nos va. A ver, veamos si no estamos oxidados. A ver, Leo, concéntrate, concéntrate. Que yo sepa, ya había buscado todo acá. Sí, ya busqué todo por acá. Por ahí no entré. Creo que no. ¿Qué era esto? Entonces por aquí ya entré. Ah, no, no entré. Sí, sí me acuerdo de esto. Y aquí es donde tendimos a usar los dedos. Bueno, pero no mucho, mucha coordinación mano-ojo. Vamos al primer intento, el primero. Vamos por la venganza. A ver si se corre. Ok. Cuchillo, pistola. No hay nada. Corre, corre, Leo. Corre, 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 corre. No hay nada. Y ya aprendí. El león no hiere uno. No hay más, no me perdí nada más. Están aquí arriba Ah bueno, está arriba en la cegna Ah bueno, está arriba Ah bueno, está arriba Ah bueno, está arriba Sí, sí estoy herido Ah, qué tanto tarda en prender esa mecha 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 Pues no hay nada más Vamos a las otras que haces Ah, ¿de ahí es donde vine? ¡Vamos, vamos, vamos! Super patada. eso nunca es nada bueno guardemos, guardemos, guardemos tiene que nos maten entonces voy 7 minutos ¿cómo es la cosa? oh, por ambiciosa ¿cómo no me fijé? no me fijé 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 ok i have only one very important question, do you gotta smoke? got gum no me fijé no me fijé si bueno, vamos a guardar encima del 3 porque no hay mucha diferencia si vamos, soy un hombre ocupado no me fijé feeble humans let us give you our power soon soon you will become unable to resist this intoxicating power hey 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 wake up ay yai yai crawl out of one hole and into another you want to tell me what's going on here? americano americano si now what brings a bloke like you to this part of the world? oh A B C whoever you are name's Leon came here looking for this girl seen her what are you supposed to be a cop or something? nah you don't look the type maybe okay let me guess she's the president's daughter? huh that's too good for a guess want to start explaining? psychic powers nah I'm just kidding with you amigo I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church and who might you be? me llamo Luis Serra i used to be a cop in madrid but now i'm just a good for nothing guy who happens to be quite a ladies man why'd you quit? pfff policia you put your life on the line nobody really appreciates you enough for it being a hero isn't what it's cracked up to be anymore I used to be a cop myself only for a day though i thought i was bad somehow i managed to get myself involved with the incident raccoon city on my first day in the force that is the incident with the viral outbreak right i think i might have seen a sample of the virus in a lab at the department hey boy i'm not bad hey 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 it's leon sorry i couldn't get in touch sooner but i was a bit tired up you're okay right i'm fine there was a male civilian held captive according to him ashley's in a church somewhere what happened to him he managed to escape do you have a fix on the location of that church no but apparently there's a secret passage in the village it leads there i'm heading back to the village no no there's nothing útil around here Bueno, las balas nunca están de más. Otro buen mercader. Mejor que Apu. Tengo una rara costumbre cada rato de estar guardando. Fin del capítulo. Mejora el inicio. Nuevo inicio. Vamos, vamos. ¿Quién nos asegura guardando? Es un hechizo simple pero inquebrantable. Tengo algo que te interesa. He 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 he. Tengo una selección de buenas. ¿Qué estás vendiendo? Me acuerdo que había unos... Ah, este. Creo que este no sirvió para nada. No sirvió para mucho. Tengo un petín. Tengo un tesoro. Rifle. No, no entro. Prefiero ir a... Poder ir ahí. Ah, sí va. Ah, súper. Jejejeje. Thank you. No hay suficiente ca... Bueno, podría comprarme todo y me compro esto. A ver si lo vendo. No, está bien con la pistolita por ahora. Después creo que salen más cosas. Gracias. Gracias por los prontos. Ah, eso. Vamos por todo. Vamos por todo. Ah, algo me ha mordido. Bala no bajos como Forrest Cam. Tira que lo lanza hasta aquí el tipo. No creo que lo lance ataque yo, sí. No venía más gente. ¿Será que se desaparece? A ver, vean. Vengan, vengan para acá. Aquí para todos. No sé si fuera un genio. No sé si fuera un genio. No se lo horrible. ¿En serio? ¿No va a venir nadie más? Casi se perdió de acá. Ahora sí. Muera. Ah, bueno, a nadie. No se perdió. Se perdió esta arma ahí. Qué raya. Se perdió un poquitín. Se perdió, no se perdió. ¡Opa! Otras en la cara. Me atreves a golpearme. Soy el gran león. Bien, efectos ya me cansaron, vamos, mensaje Me quedo ciskando la razón, le acabo de verme Not amazing... dollar... I keep it in vain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí que hay ellos! ¡Vale! No le di en la cabeza El mando chinito no me fallece. Eso es darle en la cabeza. El mando chinito no me fallece. Un poco de nariz. ¿Quién van a matar ustedes, insectos? Eso es interesante. ¿Quién van a matar ustedes? Un poco de nariz. Un poco de nariz. Tranquilo. Un poco de nariz. Un poco de nariz. Un poco de nariz. Un poco de nariz. No, no, no. Era mucho antes. Venga, ni mueran como no. A vos por haberme atacado. Queda hasta arriba, eh. ¿No le dejiste la cabeza? Estoy perdiendo el toque. Ah, ya. Aquí era de donde venían todos esos blocos. Bueno, todos esos zambios. Vámonos. A ver qué nos depara el futuro, león. Aquí le seguí, le tenés escopeta, ya no pasan naranjas. Está bien que tenga escopeta, pero unas balas no están de más. Ah, ¿verdad? ¿Y el mapa del tesoro? Esas estrellitas son el tesoro. Ah, sí, tesoro. Lo único que había ahí no me dejó nada. Ni balas ni nada. Necesito toda ayuda, juego loco. ¿Cuántas más aguanta esto tiene? ¿Por qué no? No, no, no. No, 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 no. Tanto me hacen gastar balita No me dejaron nada más Tacaños, a ver cómo estamos de bala La escopeta nomás En este juego no se agachaban No hay nada No hay nada ¿Estuvo? ¿Qué hubo? A ver Pues nada, me alumbra así que no tengo nada que perder A ver, le puedo dar No hay nada 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 Eso, ¿qué necesitaba? Aquí no hay nada. Ahí están las trampas. Epa, epa, había un tesoro por acá. Bien, ese es el tesoro, la mascarita. Vamos a ver qué impulso de una raquera. Aquí solo era uno. ¿Qué hubo en esto aquí hay algo? ¿Sí? Chau. 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 Pesca daño. Consume casi todo, ¿no? ¿Qué clase de pescado sos, Leo? Volvimos. Mira ese diamantito. No sabemos que nos espera acá, así que prefiero venir. Hice algo acá. No está nada escrito. ¿Qué sentido quiere girar? ¿Tiempo arriba? Ah, ya. Ah, qué fuerte. Bueno, ahí están los símbolos. Es obvio. ¿Por qué me viene primero la llave? Eh, vemos qué más hay. Cerca de la llave. ¿Conspiración? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No son esos a los que lo mató la bruja escarlata en 5 segundos No son Illuminati ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!